Aníbal, que está con más noticias. Para contactar con el compañero Nata Cáceres, quien sigue en las inmediaciones del sanatorio Migone, donde continúa internado José Luis Bogado Quevedo. Nata, contanos más detalles que está pasando en esa zona. Sí, muchas gracias, Aníbal. Y bueno, la información de que manejamos es que en cualquier momento podría ser dado de alta. Los agentes policiales ya están trabajando prácticamente para coordinar un poquito las acciones, en lo que va a implicar este traslado. Está aquí el subcomisario de la tercera. Vamos a aprovechar que está hablando y vamos a escuchar también los detalles que brinda. ¿Sería en la ambulancia acompañamiento también con los efectivos policiales? Así mismo, sería con la ambulancia y la dotación de seguridad acompañándole a la persona detenida a bordo de la ambulancia. Para reiterar, entonces, el subcomisario no sería dado de alta todavía. ¿Presentó un cuadro de fiebre ahora? Así, desde el último informe médico que recibimos es que el niño está con un cuadro febril y los médicos refieren que en este momento no hay todavía confirmación de alta del niño. ¿Podría no salir hoy o sí? ¿Depende todo de su... Depende netamente de la evolución de él y la decisión médica. ¿Y está confirmado que apenas tenga el alta será remitido a la agrupación especializada? Sí, eso está confirmado. ¿Con el protocolo de seguridad? Con el protocolo de seguridad, sí. ¿Sería él cuál es su estado de salud para que dependa si va en la patrullera o en la ambulancia? En la ambulancia, sí o sí. Tiene que ser trasladado en un vehículo adecuado, que sería la ambulancia. ¿Se va a pedir refuerzo también para el traslado? Por supuesto, por supuesto. Existe un protocolo de seguridad en estas situaciones que consiste en el acompañamiento con personal fusilero de la agrupación FOPE, así también en la agrupación de seguridad. Bueno, es lo que va variando también la información, porque recientemente decían que estaba prácticamente a punto de ser dado de alta, que dependía directamente de los médicos. Sin embargo, acaba aparentemente de culminar también este recorrido. Constataron que está con un cuadro de fiebre, así que la alta médica podría postergarse. Lo cierto en concreto es que el mismo, cuando salga de aquí va a ser trasladado entonces en una ambulancia por el Estado, por la cirugía y las lesiones también que sufrió durante este atentado justamente en el anfiteatro de la ciudad de Sandberg. Y por sobre todo se va a aplicar también lo que es el protocolo de seguridad, que representa una cantidad importante de agentes FOPE, agentes policiales que van a escoltar directamente a la ambulancia hasta la agrupación especializada Aníbal. Ya que estamos hablando de abogado Quevedo, hay algunas cuestiones que debemos precisar, porque ayer trascendía e incluso mencionábamos que este hombre recibió tres impactos de bala. Finalmente se confirmó que fue una sola bala que se inclusó en la humanidad de José Luis Abogado Quevedo, quien está condenado a 17 años de cárcel en el Brasil. En el 2018 se había formalizado su pedido de extradición, su orden de captura para ese fin. Y responder por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, de cocaína por sobre todo y de armas. Cuentan los antecedentes que allá entre los años 2012 y 2014 había capotado en San Pablo una avioneta con 500 kilos de cocaína. Y por ese hecho se lo está investigando, incluso hubo un enfrentamiento en aquel entonces ocasión en que mataron a un agente federal, el único que todavía no fue capturado de aquella organización, según los antecedentes, es precisamente José Luis Abogado Quevedo. Y ahora hay que ver cuándo se produce su extradición, si este hombre se somete a la extradición simplificada, es decir, acepta voluntariamente irse a Brasil, o si inicia el proceso judicial para evitar su envío al país vecino. Bueno, Nata, hay que recordar también que Marcelo Montegi Díaz, el otro herido y que estaba en el Millones, ya fue llevado al trauma y creo que de ahí ya pasó directamente a agrupación. Sí, señor, eso ya está confirmado. Ayer a las 7 era trasladado al Hospital del Trauma porque argumentaba que ya no contaba con dinero para poder solventar los gastos del tratamiento y la recuperación aquí en el sanatorio Migone. Por lo tanto, fue derivado al Hospital del Trauma y se confirma que a las 6 de la mañana puntualmente ya ingresaba por las puertas de la agrupación especializada. Perfecto, Nata, muchísimas gracias.